Bienvenidos a GlamFab, un espacio de Glamour.mx donde hablaremos de series, películas y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. En esta entrega te damos nuestras mejores recomendaciones de películas de amor que no son cursis ni empalagosas, pero que te van a fascinar por completo. ¿Lista para un romance un poco más realista? ¡Comenzamos! Si te gustó ver a Joaquin Phoenix interpretando a Joker, te va a encantar verlo en Hair, una película de Spike Jonze en la que también brilla por su talento. En esta cinta interpreta a Theodore, quien se termina enamorando de su asistente. El problema es que su asistente es un sistema operativo, no un ser humano. ¿Pero qué es lo que enamoró a Theodore? La atención, los detalles y por increíble que parezca, su personalidad. Lo curioso es que esta asistente es una voz, interpretada por Scarlett Johansson. Y bueno, ¿así quién no se enamora? Es una película hermosa que nos hace preguntarnos sobre los alcances del amor y lo que podría esperarnos en un futuro no tan lejano. Imposible perdérsela. Esta es una historia de vampiros, pero estos no juegan béisbol ni brillan con la luz del sol como en Twilight, sino que tienen gustos más oscuros y comparten el cansancio de la inmortalidad. Los grandiosos Tilda Swinton y Tom Hiddleston interpretan a dos vampiros que llevan con vida varios siglos y se encuentran en una constante búsqueda por sangre, pero también por volver a encontrar la energía para seguir en este mundo juntos. Es una película de Jim Jarmusch que no te puedes perder. Y mencionamos que la protagonizan Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Sin duda es fascinante. Aunque nos encantan las comedias románticas un poco predecibles, también nos encantan las que tienen giros inesperados. Y justamente The Big Sick brilla por esto. La historia está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de Kumail, un comediante musulmán que se enamora de Emily, una mujer muy diferente a él en varios aspectos. Tristemente, la familia de Kumail es muy religiosa y están aferrados a la idea de que él tiene que estar con alguien de su misma religión. Pero cuando Emily contrae una enfermedad muy extraña, Kumail tiene que reflexionar si le importa más el amor de su vida o su cultura y su religión. La película fue escrita por Emily B. Gordon y Kumail Nanjiani, a quien seguro recuerdas por interpretar a Dinesh en Silicon Valley. Sing Strip Si te gustan las películas con vibras ochenteras, esta cinta es para ti. Un grupo de adolescentes quiere formar su propia banda de rock, y poco a poco se van influenciando de las bandas más importantes de la época, como Duran Duran, The Cure y Echo and the Bunnymen. El vocalista de la banda se enamora de la nueva protagonista de sus videos musicales, sin saber que ella tiene otro interés romántico. La protagonizan Lucy Boynton, a quien conocemos de Bohemian Rhapsody, y Ferdi Walsh Pillow, de Vikings. Es la película perfecta para las amantes de la música. Me estás matando, Susana Por supuesto que teníamos que ver algo de cine mexicano aquí, y Gael García y Verónica Echegui protagonizan esta película intensa en su drama y cero cursi. Un poquito como el amor real. Todo empieza cuando Susana decide irse de casa, al puro estilo, ahorita vengo, voy por unos cigarros, y eligió la busca por todos, todos lados. Y cuando por fin la encuentra, bueno, ella está estudiando en Iowa, Estados Unidos. Esta película cuenta la historia de amor de dos personas muy complejas, que a pesar de sus problemas internos, deben encontrar la razón para permanecer juntos. Por cierto, esta historia está inspirada en la novela Ciudades Desiertas de José Agustín, que también recomendamos ampliamente. The Lobster Imagina un mundo donde está prohibido ser soltero, y que es una obligación tener pareja. De lo contrario, una institución te convierte en un animal. Donde al menos te dejan elegir cuál. Es una completa locura. Colin Farrell, Rachel Weisz y Leah Siddux interpretan a personajes que se encuentran en esa situación y que toman medidas extremas para seguir vivos. Lo sabemos, la trama suena un poco extraña, pero te prometemos que es simplemente genial. La película es dirigida por Yorgos Lantimos, que tiene unas verdaderas joyas cinematográficas bajo su dirección. Te recomendamos también Doctude, el sacrificio de un ciervo sagrado, y la favorita. 500 días con ella Joseph Gordon-Levitt y Soy de Chanel nos demuestran que las relaciones amorosas pueden ser más complicadas de lo que parecen, especialmente cuando te dejas regir por tus emociones sin ver objetivamente la realidad. Pero bueno, ¿a alguien no le ha pasado esto? Durante mucho tiempo todos éramos Tim Tom, y compartimos su dolor al vivir una relación muy confusa con Summer. Sin embargo, con el paso de los años y ahora con una visión más moderna, la audiencia ahora admite que Tom no fue una persona muy clara y se dejó llevar por emociones que no estaban ahí. Incluso Joseph Gordon-Levitt lo dijo en sus redes sociales. Ha sido muy interesante ver esta película con otros ojos. Me Before You Si quieres una película que te mueva por completo el corazón, pero que al mismo tiempo no pierda los pies del suelo, esta es tu mejor opción. Me Before You se caracteriza por ser una historia realmente bella, madura y realista, aunque tiene sus toques para recordarnos lo complejo que es el amor. Emilia Clarke, a quien conocemos como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, nos enseña lo duro que es enamorarte en situaciones que solo el destino puede controlar. Solo te recomendamos que tengas muchos pañuelos a la mano, por si las lágrimas vienen y te mueven el corazón. Call Me By Your Name Si te encanta Timothee Chalamet, esta película es 100% para ti. Todos hemos pasado por los dolores de tener un primer amor y lo hemos visto en varias películas, pero nunca de la manera que lo plantea Luca Guadagnino en Call Me By Your Name. Cuenta la historia de Elio, un adolescente muy inteligente que pasa el verano en Italia con su familia. Cuando llega Oliver, un estudiante que busca ayuda para su doctorado, Elio desea acercarse a él, hipnotizado por sus emociones. Esta historia es la definición de un verdadero romance, así que la recomendamos ampliamente. Estas fueron las mejores recomendaciones glamour de las películas románticas que no son nada cursis, pero que te moverán por completo el corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal, visitar glamour.mx y comentar qué otras películas, series, documentales o contenido del mundo del entretenimiento quieres ver en este espacio. Nos vemos en el siguiente GlamFab. Chau. 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 Gracias por ver el video.